Abrimos cámara y recibimos a nuestra invitada, digo para los que nos siguen en la web, en las redes sociales, Ingrid Pelicori, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, gracias. Un gusto tenerte. Igualmente, gracias. Yo dije, hablamos de teatro porque veníamos recorriendo un poco con Lucía como joven mujer del teatro, que nos cuenta de las obras que va viendo y demás, pero explorando también en toda la historia, y en esta rica historia familiar, ¿no? Sí. Porque Ingrid Pelicori, además de todo lo que vamos a hablar de ella, pero es hija, aunque muchos no lo saben, ¿no? De Ernesto Bianco. Bueno, antes sí, pero ahora ya no. Sí, se va perdiendo un poco. Los que sabían ya no están. Los nuevos no saben. Es que los nuevos no saben quién era mi papá tampoco. No solo no saben que soy su hija, sino que no saben quién era. Por ejemplo, Lucía, que hizo una investigación al respecto. Exactamente. Y que te llegó y un poco fue el nexo que arrancó toda esta historia. Tal cual, tal cual. Porque justamente fue la descripción que hiciste en Instagram, ¿no? Claro. Todo empezó porque fui a ver Cirano y al final de la obra se dedica a la obra Ernesto Bianco. Y yo, en el momento, claro, como cuento en el video, yo no sabía quién era porque, bueno, no tuve... Tenés 17 años todavía, ¿eh? No me llegó el tiempo. Y empecé a investigar así por curiosidad quién era y me encontré con este tremendo actor, con una historia que sigo leyendo. Acá Ingrid me dio su... Mostramos el libro. Nuestro inolvidable Ernesto Bianco. Un homenaje que se hizo en el libro. Y es impresionante el impacto del trabajo que tuvo tu papá porque actores que hoy sí yo conozco hablan de lo que fue como un rayo para ellos a nivel profesional, ¿no? Leía a Oscar Martínez, a Goiti y, bueno, también me llamó la atención porque falta archivo en video. Todo lo que vi fue más de notas. Algo de cine, ¿no? No, cine sí, pero todo lo que él hizo de televisión. Papá trabajó en televisión desde el comienzo de la televisión, que era en vivo y ya empezó la televisión y ella trabajó. Trabajó mucho en televisión, hizo películas que son las que mayormente todavía se conservan. Y de todo su trabajo teatral no hay ningún registro. Él murió en el 77. Todavía la tecnología no... se podía haber filmado o algo, pero no era... Yo pregunté en el archivo de San Martín si tenían algún registro y me dijeron que sí, pero lo tenían... Andá a saber en qué formato. O sea, estar... me dijeron que estaba... Yo creo que te mienten, para no decir que no tienen nada. Claro, puede ser. Me parece que no tienen nada. No me lo mostraron, yo le dije, a ver... Primero no había tecnología, segundo todavía el San Martín no filmaba las obras, pero además Cirano, la versión que hizo mi papá de Cirano de Bergerac, que ahora está haciendo el Puma, muy inspirado por mi papá también. Esa fue una obra que quedó en la leyenda, pero lo que mucha gente no sabe, aún los que la vieron y la recuerdan, es que fue una temporada muy breve, porque mi papá se murió el 2 de octubre del 77 y la temporada arrancó alrededor del 10 de septiembre. No llegó a haber un mes de funciones. Es decir que además, porque en el libro justamente está el asistente de dirección que comenta que habían empezado a salir estas máquinas para grabar y que él se lo pidió, se lo sugirió a quien era el director del San Martín en esa época, aquí Vestay, y medio no llegaron. Por eso digo que me extrañaría que hubiera registro. Sí hay fotos, sí hay algunas cosas de audio, pero un registro de él trabajando en escena, no. Ahora yo estuve trabajando este año en el Cervantes, este año que terminó en el Cervantes, y allí me dieron algo que para mí es valiosísimo y muy hermoso, que es el audio de una función de hombre y superhombre de Bernard Shaw que hizo mi papá en el año 60 y que pudieron rescatar por lo menos todo el segundo acto y me lo dieron y ahí, porque nosotras tenemos una grabación desde la platea, cuando mi papá hizo el hombre de la mancha con Nati Mistral en el año 68 y un pariente nuestro desde la platea con un grabadorcito de aquella época grabó la función. Ese creíamos que era el único registro de papá en vivo actuando en teatro. Grabó el audio. Sí, el audio, por supuesto, el audio, pero además no se entiende nada. Claro, desde lejos. Pero el Cervantes sí, lo que me dieron es un audio muy fiel, por lo menos el segundo acto, buenísimo, de hombre y superhombre, que fue una obra mítica, porque también con esa obra, papá pertenecía a la Comedia Nacional del Teatro Cervantes, que eran, no sé, estaba Carela, Indaledés, Malicia, verdad, o sea, era un gran, gran, gran el elenco y cuando estaban haciendo justamente esta obra, Hombre y Superhombre, el director, que era Oriste Escabiglia, fue cuestionado por la obra y por un par de actores por razones políticas. Y entonces él, en lugar de mutilar el elenco o dejar la obra, decidió renunciar. Y todo el elenco, que era el elenco estable del Teatro Cervantes, que tenía un empleo fijo, un sueldo seguro, todo el elenco se fue con él. Se fueron y formaron una cooperativa y ahí repusieron Hombre y Superhombre de modo cooperativo y se armó un, también, que fue un grupo mítico que se llamaba Gente de Teatro Asociada, con Indaledés, Macaviglia, bueno, Milagros de la Vega, bueno. Entonces era una obra también muy significativa. Así que bueno, ya tenemos eso. Y ahora estamos con mi hermana en la fase final de la película. Estamos haciendo la película. Por ejemplo, la autora de los libros Ingrid Pelicori e Irina Alonso. Porque Irina tomó el apellido materno. Exacto, de mamá. Que es otro, otra historia de... Que hay toda otra serie. De personajes y personajes del teatro. Claro, porque mi mamá era actriz, Iris Alonso, sus hermanos, Paul Alonso, Tito Alonso, eran actores sobre todo del cine de los años 40, eran así como estrellas del cine de esa época, de la época del cine de oro. Y a su vez estuvieron casados con, por ejemplo, Paula, por toda mi infancia, con Osvaldo Dragón. Dragón, claro. Y Tito con María Rosa Gallo. María Rosa Gallo, claro. Con lo cual Claudio Dapasano y Alejandra eran nuestros primos. Así que era todo así, una tribu. Una familia de actores. Una familia de actores. ¿Se opusieron por casualidad que fueran actrices ustedes o no? No, no se opusieron, pero tampoco lo estimulaban. Tampoco sabían que es un trabajo que puede ser frustrante, puede ser duro, incierto. No lo alentaban, pero por supuesto, oponerse era imposible. Pero era como, ay, no, 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 salvate de esto, salvate. A mí hay algo que me llamó la atención siempre, ¿no? Digo porque hay mucha gente del espectáculo en todos los rubros que obviamente toma el apellido del más conocido, del famoso papá, mamá, tío, lo que fuere. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? De sobrinas, de hijos, que aunque no sea el apellido original, usan el apellido artístico para empezar una carrera, ¿no? Vos no te tentaste por ese lado porque pocos sabían que Ernesto Bianco era Oscar Ernesto Pelicori. Que era Pelicori no lo sabían mucho, pero que era Oscar sí porque... Oscar le decían todos, ¿no? Le siguieron diciendo Oscar siempre, la gente próxima, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos. Pero Pelicori sí era el apellido de mi papá. Cuando yo empecé, mira, yo empecé, la primera obra que yo hice fue en el año, fue a comienzos del 78. Había hecho antes un infantil, un poquito en verano, pero bueno, justo papá no estaba, ni me vio trabajar. Pero él murió en octubre y yo estrené inmediatamente. Había muchísima sensibilidad sobre la muerte de papá, que por ejemplo murió en el momento de gran, de gran gloria. Y muy joven y muy inesperado. Y entonces la verdad que me venían a hacer notas, yo no quería saber nada, quería ocultar, pero porque quería ser, yo ni siquiera estaba segura si quería, yo tenía 20 años, no estaba segura que quería ser actriz. Empecé como a ver, a jugar, no podía tolerar esa presión de nada, de nada. Quería hacer como cualquiera su camino, probando, viendo de a poco. Y así fue. Y bueno, tenía la suerte de que yo no me llamaba Bianco. Si no hubiera sido más difícil. De hecho, tengo una peor, porque ya me estoy falseando, porque ya de antes era la... Cuando yo estudiaba teatro, una de las vueltas, unos compañeros míos de la escuela de Serrano estaban en mi casa ensayando una escena, yo no había dicho que mi papá era él, y él estaba en un momento así de hiperfama total, y él entró a casa, saludó, y todos se me quedaron, pero es tu padre. ¿Cómo es eso? Claro, yo prefería hacer la cosa medio tranquila. Bueno, ahora hablemos de Ingrid, de Ingrid, actriz, que es una grande... Hace un rato comentábamos, ¿no? Esto de que muchos actores o actrices también, esto no es ánimo de crítica, pero que a veces uno dice, siempre hace de él, ¿no? Su personaje. A Ingrid, Ingrid se esconde detrás de todos, de todos sus personajes. Sí, ya me escondía de mi papá, me escondía de mi papá, trabajo de esconderme. Es raro, porque la gente cree que el actor se muestra, y en realidad yo lo uso para esconderme. No, no, a mí me impresionó, porque claro, yo cuando me mandaste el mensaje, claro, yo te busqué, bueno, a verte, para así te podía reconocer, voy a ver la obra, y veo a otra persona. Y yo te trataba de encontrar, decía, ¿dónde está Ingrid? Después saliste, veo de otra forma, y después te voy a ver a otra obra, otra persona totalmente diferente. Vi tres personas, para mí, son tres personas diferentes. No lo puedo creer. Lo compro que es uno. Me encanta, porque yo tenía como esa fantasía de que si alguien no me conociera, viera distintas obras de las que estoy, no se diera cuenta de que es la misma actriz. Como una especie de fantasía, ¿no? De desaparecer. Claro, qué sé yo, es el juego, es el juego a... A mí me da mucha curiosidad, no sé, las personas, lo humano. Y entonces, ¿cómo con un mismo cuerpo, vos, podrías ser completamente distinto? Según, no sé, lo que te atraviese, la personalidad que tengas, la visión del mundo que tengas, que eso impregna tu manera de hablar, tu manera de dónde colocas la voz, tu manera de la gestualidad, en fin. Y eso me encanta como llevarlo, como dejarlo, dejarlo a fondo, que me lleve, que me lleve, que me lleve, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, usted... La estuvimos viendo, la viste vos, y con Alejandra, que ya llegó, si quiere, cuando quiera venir, Ale, incorporate. Estamos, ya llegó Ale también. Cae la noche tropical, que va a tener una función ahora el lunes 1, ¿no? No, al final... Llegó Ale, llegó Ale, feliz cumple, feliz cumple para Ale. No, esa función al final se complicó porque estaba como agregada y no la pudimos... No pudo ser, no la pudimos... Ah, porque habíamos leído que... No, volvemos el 21 de abril, los domingos, al Teatro Astros. Lo que sí tenemos es una función el viernes 5 de abril, en el Teatro Roma de Avellaneda. Eso sí. Uy, qué hermoso, sí. Pero después al Astros volvemos el 21 de abril, los domingos, sí. Los domingos con Cae la noche tropical. Con Cae la noche tropical, con Leonor Manso, Eugenia Gerti, basada en la novela de Manuel Puig. Le vamos a mandar un besito, no solo a Ale Zuccoli de cumpleaños, sino que Eugenia también cumpleaños hoy. Bueno, la próxima gente dejamos juntas. No, no, ahí está. ¿Por qué no? Y la próxima mitad cumpleaños. Hoy estamos rodeados de cumpleaños. Todos cumpleaños. Estamos muy festejadas. Eugenia, sí, hoy la agendamos hoy como cumpleaños también del día. No canta, por eso no la vamos a escuchar cantar, pero le vamos a mandar un besito después. A lo mejor canta, no sé, pregúntale a ver si canta en la bañera y podemos hacer una grabación. Y después, bueno, a los poquitos días vimos el zoo de cristal en el picadero, que ahí sí la acompañé a Lucía. Y la verdad que, bueno, también era una Ingrid escondida detrás de esta señora norteamericana. Pesadísima. Pesadísima. Parece que sí. Yo me enteré que era un poco pesada. Pero bueno, no decimos que le pasó. Una carga para sus hijos. El zoo de cristal nos cambiamos ahora de teatro. Estamos en Astatrilce. Estuvimos los lunes, pero nos queda un lunes. Había todo un tema con los derechos de autor. Pero ahora los pudimos renovar. Pero vamos a volver recién en mayo, porque como lo supimos a último momento, la sala ya estaba ocupada. Así que en mayo volvemos con el zoo de cristal. En otra sala que es por Almagro, ¿no? Hasta Trilce. Hasta Trilce. Sí, es por Almagro. Masa. Masa y Politrigoyen, por ahí, cerquita de Rivadavia. Ay, cerquita del barrio. No, el barrio, por ahí. Sí, sí, en el barrio de Almagro. Sí. Así que, bueno, pero ¿y en qué más estás ahora? Bueno, estoy haciendo una obra que se llama Bergman y Liv sobre Ingmar Bergman y Liv Bullman, que la hacemos con Osmar Núñez, que también dirige Leonor Manso, que la semana pasada estuvimos en La Plata y en Temperley, que la hicimos bastante tiempo acá, pero ahora estamos haciendo así en varios lugares. volvemos a La Plata el 6 de abril. O sea que, bueno, estamos con varias obras a la vez. ¿Y cómo te acordás de todas esas letras? En todas hablo un montón. Sí, aparte, ¿no? O sea, y te volvés una señora muy mayor y después una mamá de reír. ¿Cómo haces? ¿Las tenés como encapsuladas? Y es un juego, es un juego. Y en el Zoo de Cristal hiciste La Hija. Claro, hice La Hija en el año 92. O sea, ¿sabés la obra en todos los personajes? Sí, ni de la venta. ¿Te aburrís? No. No. No, no, no aburro para nada, no. No, no, nunca me ha tocado hacer una obra 20 años. Bueno, sí, pero de modo muy salteado. No, no, no. ¿De hija madre? No, hay un par de obras, una que se llama Decadencia, que hicimos con Horacio Peña, que la estrenamos en el 96 y la última vez que la hicimos fue en el 2017. Pero fue con, primero sí era seis funciones semanales, pero después ya era cosas así. Pero no, 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 no. Hago en general obras que me gustan mucho y que tienen una riqueza que cada vez es una fiesta, cada vez es descubrirle algo nuevo. Es un placer, es un placer. Como escucharte hablar, qué lindo que hablas. Qué lindo que hablas. Sí, se entiende todo. Está muy amorosamente hablada. Esa risa que hizo recién. Porque también la has usado, por lo menos en televisión. No, puede ser. No, en el teatro no, por ejemplo. La señora no se ríe. No, la señora se ríe y conoce. Eso es porque no quiero mostrar la boca porque me identifica mucho. No se me quiera reír así. Tu sonrisa, pero hiciste de malas también. Malísimas. Pero muy malas también, ¿no? Sí, de novelas. Mala, mala. Bueno, fue borracha, infarsante. Fui mujer policía, medio agresiva, invulnerable. Nací. ¿Te gusta la televisión o más o menos? No, es como cada tanto he hecho y tuve la suerte de trabajar con algunos muy buenos directores y actores. Eso sí, pero para lo mío es el teatro, siempre. Siempre, claro. Es como palabras mayores para el actor. O por lo menos para los actores. Sí, yo qué sé. Yo tengo ese gusto. Hay otros que les gusta mucho el cine. El cine, claro. A mí me gusta mucho el teatro, me gusta esa... Por el contacto con la gente. Con el contacto con la gente. Por la posibilidad de ensayar, mucho, mucho, mucho. Por la posibilidad de probar, descartar, arriesgar. Por el tipo de materiales que se pueden abordar. Por el tipo de estéticas. Que tanto la televisión como el cine siempre va como a un naturalismo. Y a mí me divierte más probar otras cosas. Y entonces, bueno, nada. Por muchas razones. Y porque se hace de noche. Un ratito. Se hace de noche. No, y todo de corrido. Claro. Todo de corrido. Cuando empezás, sabés dónde vas a terminar. Claro. No grabás así cena suelta, que no sabés cómo van a ir largo. Claro. Claro, porque en el cine a veces ni se sabe cómo es el contexto, ¿no? A veces... En el cine sí, pero en la televisión que empezás un programa no sabés el personaje bien cómo va a evolucionar después. Las tiras diarias. Bueno, antes. Vivirá o morirá. Depende cómo entiendes. Y el que se transforma. Y aquello sí, sí, sí. Bueno, acá la especialista ama más el teatro, ¿no? Bueno, especialista. Por favor, no. Así. Yo también adoro el teatro por eso. Por el vivo, el estar presente y ver todo el trabajo. Se ve como un juego también desde los actores, ¿no? Y poder, no sé, sentirlo ahí. Y vivirlo junto a las personas. Se siente el aroma, el olor, la transpiración. Y además se hace entre todos en el mismo momento, ¿no? Sí. Entonces, hay un filósofo francés, que es Alain Badiou, que dice que el teatro es la forma estética de la fraternidad. Y a mí me parece muy hermoso y muy así. Que es así, que de verdad es así. Y que entre todos sostenemos algo y que además hemos tenido que acordar entre todos. Y además cada noche o cada tarde tenemos que respetar los acuerdos que hicimos. No es que hoy hago otra cosa, hoy me... No, y eso es muy civilizador. Sí, imagino la importancia del equipo también, ¿no? De los eventos. Fundamental. Eso. Emprenderse en un proyecto tan largo a veces, como decís, años de hacer una obra. Eugenia dice que todas las noches llora. Dentro de uno de los... Yo la escuchaba, dice que cuando vos hablabas con un personaje, dice yo lloro siempre. Ah, cae la noche tropical. Cuando cae... La última es el momento mío, claro, antes del final. Dice siempre lloro. Y ella lo vio tantas veces. Sí, qué sé yo. ¿Cómo ves la renovación de público? Porque nosotros estamos personalmente muy contentos con que Lucía haga esto, porque contagia con sus cosas a un público más joven. Me parece hermoso. Que por ahí está un poco más lejos de todo esto. Que todavía nunca fue al teatro. O que nunca fueron, siquiera. Igual, en esta época hay mucha más gente joven yendo al teatro que en los años 80, 90. Ah, mira. 80 no sé, pero 90 porque había muy pocos teatros independientes. Ahora hay tantos teatros independientes, tantos profesores de teatro. No hay que ir a buscarlo muy lejos. O sea, en la cuadra seguro tenés un profesor de teatro y en la otra tenés un teatro. Y entonces hay un circuito de gente joven que empezó a ir al teatro que es de los últimos 10, 15 años, me parece. Sí, es cierto. Que antes no iba tanto. Pero sí, por supuesto, que son ciertos circuitos. Sí, claro. No es quizás todos los circuitos. Pero igual lo que hace Lucía me parece genial porque gente tan joven y que además, en principio, no es actriz. No, no, ni me interesa. Ni le interesa. Pero actúo, actúo, a los 12 años. Sí, eso es verdad. Pero no, no. Claro, es desde otro lugar, eso es lo más llamativo. Porque gente que quiere ser actor o actriz o que estudia teatro es más, bueno, esperable. Aunque muchos estudian teatro y no van al teatro. Pero pone L que es más esperable. Pero alguien de la edad de ella que tenga ese gusto por el teatro me emociona, me conmueve, parece hermoso. Y que además se toma el trabajo de averiguar, de difundir, como de tener un rigor en lo que dice. No, no, no en la impunidad, me gustó, no, me gustó, no. Claro. Como otra cosa que es hermoso. La verdad que a mí me conmovió mucho lo que ella hizo a partir de Cirano. Pero no solo porque era Cirano ni mi papá. O sea, por ver que alguien tan joven tenga esa inquietud, esa profundidad en su búsqueda, esa... O sea, me parece hermoso. Y vamos a contarle a la gente que a propósito de eso que pasó, bueno, Ingrid convocó, las convocó para ver que cae la noche tropical. Y para acercarle y firmarle este libro, ¿no? Dedicado a don Ernesto Grillo. Claro, que de paso, para quien le interese, les comento que es un libro que distribuye gratuitamente el Instituto Nacional de Teatro, pero además se puede bajar, está online en la página del Instituto, se va a Instituto Nacional de Teatro, publicaciones, nuestro inolvidable Ernesto Bianco, y ahí se lo lee. Y ahí disfruta. Y fue un día muy especial, porque Luli con ese día estaba, ¿para qué hago las cosas si nadie las mira? ¿En serio? No, no, no sabía cómo hacerlo, porque... No, no, era así, estaba, fue una mañana que estaba en un estado que... A mí me pasa que no puedo, o sea, a veces es transmitir... No, no, es a mí lo que me gusta y a mí el teatro me apasiona profundamente, es algo que desde muy chica me vuela la cabeza. No sé por qué, no tengo una explicación, pero lo que pasa es que yo quiero transmitir esa sensación desde otro lado, ¿no? Cómo explicar algo que desborda. Entonces, claro, yo buscaba esta forma, por ejemplo, esto, cuando vi lo de Ernesto Bianco, que me fascinó la historia y todo lo que descubrí a partir de eso, y no se me ocurría cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y fue ir también probando, jugando, y bueno, llegué a ese video que, bueno, la verdad que me trajo muchas cosas lindas, como que hoy soy acá. Pero bueno, eso es lo que busco. Yo veo lo que me transmiten cuando están en el escenario, lo que eso que yo no puedo explicar, bueno, cómo aportarlo y cómo llevarlo a otra gente para que venga, ¿no? Porque al final el teatro, si vos vas, vas a sentir lo mismo que sentimos todos, digo. Entonces, entenderlo también desde otro lado y ver que se puede llegar a más a partir de eso, me vuela la cabeza. No puedo ni hablar porque se me van las palabras. No, a mí me encanta porque además del hecho de que seas tan joven y que me parece increíble todo lo que hiciste, me reconcilia siempre con la profesión, como decir, bueno, tiene sentido ser actor. Le pasa a alguien como vos, tan joven, se le da algo porque algo le pasó a esta persona para poder, no sé, ponerse a investigar o difundir o... Entonces, bueno, tiene que ser que... que es valioso el trabajo del actor. Claro que sí, sin duda. A veces uno duda. Es tan hermoso hacerlo que si será que me gusta a mí, pero no tiene mucho sentido. Entonces, cuando del otro lado viene una devolución así, realmente calivio, que sí, que tiene un sentido. Ingrid, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Un placer haberte tenido acá, un lujo y... Gracias por todo lo que hacen. Inaugurando estas visitas teatrales que ojalá podamos tener muchas en este ciclo 2024. Acá están abiertos los micrófonos para escuchar al teatro. Buenísimo, gracias. Y ahí tenemos en la gatera, ya tenemos a los músicos que se vienen también para acompañarnos. Y estuvo con nosotros Ingrid Pelicón. Gracias, muchas gracias. Un besito. Un besito. Un besito.